Ahora bien, cuando todo esto se ordenó, se ordenó el mundo interno. Ya está. Pensamiento, palabra y acción. En otro seminario, muchas décadas atrás, qué sé yo, cuando... Antes de que se los encuentre, les mostré que los manuscritos del Mar Muerto son un curso acelerado y único de esto. ¿Te he dicho algo? Los cuatro tomos del manuscrito del Mar Muerto son esto. Cristo todo el tiempo diciendo lo mismo. Antes de ponerte en acción, debes poner en orden pensamiento, palabra y emoción. Pensamiento, palabra y emoción antes de entrar en acción. En otros cursos te explicaba el signo yamánico de que tres cosas apuntan hacia ti y tienen que estar ordenadas antes de que vayas hacia afuera. En otro signo te lo conté con el signo Leonardo da Vinci. Lo sagrado lo representa. Siempre es una misma enseña. ¿Ves? Da Vinci, los yamanes, Cristo. Iniciaciones de una misma iniciación, formas de una misma iniciación. ¿Qué iniciación? Esa iniciación que te dice, primero tienes que ordenar en ti tres cosas antes de ir hacia afuera. Esas tres cosas son las que acabamos de ubicar. Pensamiento, palabra y emoción. ¿Ahora quién te puede frenar? No sé. No sé, por las dudas, quiero saber si en realidad lo tengo tan ordenado como yo creía. Entonces, voy al paso cuatro. Es muy interesante el paso cuatro. Entonces tenemos, Uraura, Ora, Corara, constelación, rebaño. Inti, padre, quilla, madre. El suksu. Es muy interesante. El suksu es esto, que es como una constelación de pájaros volando bajo. ¿Ven? Es una constelación de pájaros que vuela bajito. Esto, todo eso que está ahí, lo estoy mostrando. Cuatro. Suksu. ¿Por qué vuela bajo? Esto es un paso tremendamente importante, muy vilipendiado por la New Age. El suksu significa debilidad, también enfermedad en Aymara, en la lengua originaria sacerdotal de los Incas. Suksu significa debilidad, enfermedad. Es una bandada de pájaros que puede volar, pero vuela bajito. ¿Me entienden? Bien, podría volar y podría llegar, pero mira, está cerca del que no vuela. Después, cuando puedes ver que acá hay otras figuras de animales, está casi a la misma altura de un felino, por ejemplo. ¿Lo entiendes? Acá lo ves. Bien. ¿Por qué es debilidad? Ahora, en lo interno ya hice todo lo que tenía que hacer. ¿Con qué voy a armar dialéctica? Con lo externo. Pero antes de vermelas con el gran mundo, necesito algo que me dé alguna, y es la palabra, señal de si lo que yo estoy haciendo es suficientemente fuerte en lo interno, apropiado, ordenado, o está débil mi orden interno. Es grandioso. El paso cuatro del que en casualizar llamamos el peligro, el oráculo, el peligro, ese peligro tremendo que hay en el oráculo, el peligro del oráculo. ¿Qué es un oráculo? Algo que te da con señales una información de vos, de ti mismo. ¿Vamos bien? Este oráculo, ¿cuál es? Cualquier cosa que suceda en lo externo para mostrarte tu fortaleza o tu debilidad. ¿Vamos bien? Una señal en lo externo. Si yo entiendo que ahora resolví en lo interno lo que tengo que resolver. Tengo dos vías para eso. Una, estoy yendo paso a paso, quiero generar mi resultado, mi colca llena de tal trabajo, mi colca llena de tal relación, mi colca llena de tanto dinero. Ok. Voy paso a paso, tal como lo estoy explicando. Hay otra forma de trabajarlo. ¿Cuál? En realidad, detectando dónde está mi problema, gracias al maestro disfrazado de enemigo. Son dos formas de llegar a lo mismo. ¿Está claro? Ok. Cuando efectivamente me encuentro con este paso, ¿con qué me estoy encontrando? Con que algo me informa que todavía no es el gran mundo, pero sí es un estado que no está en lo interno, acerca de lo que yo ya logré o no en lo interno. Antes de, en lo externo, que ya sea tarde y no lo pueda variar si está mal. Se llama señal. Tomar el mundo como una señal. ¿Y qué es tomar el mundo como una señal? Eso que lo llaman es, leen en los pájaros. Si don Mariano vino a encontrarse conmigo, y lo digo con todo el orgullo y con todo el honor, va, y que vino fue don Manuel primero, después lo mandó a don Mariano, es porque los pájaros lo llevaban, los pájaros están volando en una dirección que no es la de siempre. Algo pasa. Y se bajó de la montaña siguiendo a los pájaros. Y se bajó de la montaña, siete días de montaña, no es broma. Y llegó y los pájaros lo llevaron a la plaza principal de Cusco. Y en la plaza principal de Cusco, yo había ido desde Argentina a encontrarme con Juan Núñez del Prado, el hijo del antropólogo que los descubrió cuando estaban en medio de la montaña, aislados como única solución que habían encontrado ante el conquistador y la iglesia. Entonces, ¿qué ocurrió? Bajaron siguiendo señales. Fue la frase que me dijeron, señales habrán visto. ¿Te das cuenta? Bajaron de la montaña y se encontraron con el hijo del antropólogo que los descubrió. Y yo había ido allá a querer encontrarme con los queros. Y Juan me decía, Juan el hijo del antropólogo, me decía, imposible, yo no te puedo llevar. Fortunas del mundo me ofrecen y yo no los puedo llevar. Y él vino siguiendo señales y esas señales precisamente eran pájaros. Bien. ¿Qué significa esto? En la vida cotidiana, cuando tú has estimado que has resuelto lo que tenías que resolver en alguno de los tres primeros pasos, y o te estás dirigiendo paso a paso y has considerado que ahora efectivamente has ordenado con la palabra qué es lo que tienes idea de querer y ahora sientes lo que tienes que sentir, antes de que te aparezca en lo externo, es buena idea que tengas la sabiduría de mirar señales que te vayan diciendo fácil en cosas chiquitas que te vas a encontrar en lo grande. ¿Está claro esto? ¿Para qué miramos las señales? Acá viene el gran problema del yo. División. Señales. Positivas o negativas. Dialéctica interna. Señales. Positivas o negativas. ¿Esto qué significa? Yo no me puedo encontrar con una señal negativa o me puedo encontrar con una señal positiva. ¿Qué es una señal negativa? Y una señal que no coincide con el resultado que yo quiero. ¿Estamos? Una señal que no coincide con el resultado que yo quiero. Yo quiero un resultado determinado. ¿Eh? ¿Qué quiero? Un resultado que significa, bueno, resolver tal problema, qué sé yo, sacar tal tumor de mi cuerpo. Desactivar el tumor. El mismo cuerpo que creó el tumor lo puede desactivar. Si el cuerpo lo pudo crear, lo pudo crear, eso es una ley básica de las medicinas originarias. Si el cuerpo lo pudo crear, el cuerpo lo puede destruir. Entonces yo le estoy dando a mi cuerpo la indicación. Quiero curarme de esta enfermedad. Quiero curarme de esta enfermedad. Entonces le ubico, marco, armo mi sentimiento. Entonces, ya está. Considero que en lo interno armé toda la frase correcta. Esa frase genera en mí el sentimiento correcto. Salgo a la calle y lo que veo es, el cáncer no tiene cura. Una portada de un diario. ¿Entienden? O abro una revista. El cáncer no tiene cura. ¿Eso qué es? Una señal. Que te obliga a tener un estado de atención superior. A la vuelta de cualquier esquina puede estar la señal que te indica si vas bien o mal. Entonces, ¿yo qué hago? Si veo que la señal es negativa, reviso mi frase, reviso mis sentimientos, reviso los primeros pasos porque le estoy informando mal. Claro, yo quiero curarme. Y ya conocen la trampa. Curarse obliga a estar enfermo primero. No es lo mismo yo quiero curarme que yo quiero estar sano. Si yo quiero curarme, tengo que primero enfermarme. Si yo le informo a mi universo, por eso se dice una de las peores maneras de asegurarte, o de las mejores maneras de asegurarte estar enfermo, es centralizar en la enfermedad de la que quieres curarte. Porque si quieres curarte, no hay chance. Primero tienes que enfermarte. Entonces, ¿qué pasa? ¿Me curo, me enfermo, me curo? Porque yo quiero enfermarme para curarme. Porque si no, no puedo curarme. Reviso las frases y las señales son negativas. ¿Vamos bien? ¿Qué significa esto? Empiezo a decodificar la vida cotidiana como un manual de señales. Pero para buscar sobre todo, ¿qué? ¿Qué te parece? ¿Las que están bien o que están mal? No. Me gustaría ser optimista y decir lo mismo. No. Busca especialmente las que te marquen que están mal. De las que están bien, hasta tienes que desconfiar un poco. Esto se llama ser despiadado con uno mismo y es uno de los atributos del mago. El mago es despiadado. También es astuto. También es paciente. Y obligatoriamente debe ser simpático. Son los cuatro atributos del mago. Despiadado, astuto, paciente y simpático. Ahora, ser despiadado significa... Si la señal es buena, me puedo estar engañando. Si es mala, lo más probable es que no. Porque yo no quiero ver señales malas. Si la estoy viendo, ¿por qué no me queda otra? Por eso es ver la debilidad. Ver la enfermedad, sobre todo. ¿Me entienden? Yo siempre les digo, cuando llegamos a ese paso en supervisión y están trabajando los planes de cada uno con los que van aplicando los pasos. Siempre les digo, si este está muy... O me lo digo a mí, si este está tan... con las señales es porque está inseguro. ¿Me entienden? Si está tan necesitado de las señales que me vinieron, y está más señal y que... ¿Por qué está tan necesitado de las señales? El sentimiento del que está informando es de inseguridad. ¿Me entienden? Las señales. El sentimiento del que está informando es de inseguridad. ¿Me entienden? Sí. Cuando las señales son positivas, tu yo te puede estar engañando. Cuando son negativas, casi seguro que no, porque tu yo no quiere, precisamente, ese nivel de angustia. ¿Está claro? Yo uso un ejemplo que me parece siempre a esto, muy gráfico, muy claro. Si yo sé que no hice dieta, ¿por qué me peso? Para mentirme, para engañarme. Entonces yo me manda la señal el hijo de diatólogo. ¿Qué hace? Sabe que yo me tengo que pesar, que me peso tal hora, cuando llegue a casa me tengo que pesar, a ver si de verdad subí de peso el fin de semana, que comí, lo que se le ocurrió a mi yo. Entonces llego a casa y el yo, ¿qué hace? Y dos horas antes casualmente me hace dejar de tomar agua. Entonces yo estoy deshidratado. El litro de agua que no tomo es un kilo, que yo bajé. Entonces yo me peso. ¡Ay, bajé de peso! Me estoy engañando. La señal es positiva, pero me estoy engañando. ¿Entienden? Si yo sé que no di los tres primeros pasos porque, por ejemplo, no hice lo que dije, dije, voy a comer tales cosas hasta que llegue a tal peso y no otras cosas, y no lo hice, dejá la balanza tranquilo. Dejá que los pajaritos huelen en paz. No le vayas a pedir señales, cara dura. Porque yo te las voy a mandar cambiadas para detenerte en lo anterior, para mandarte al estar lo anterior. Bien, dialéctica, señal negativa, señal positiva. Esto está claro, entonces. Cuando en lo externo me encuentro señales negativas, remito al paso cuatro. Pero no te olvides que el paso cuatro no se resuelve en el paso cuatro. El paso cuatro es señales, por eso la New Age es un extravío total, porque la New Age, ¿qué hace? Seguidores de señales, pedazo de pelotudo. El omnibus se me escapó, quiere decir que no tengo que ir al trabajo. ¡No! ¡No! Quiere decir que vos estás invocando otra cosa que la que crees invocar. Las señales no deciden sobre vos, vos eras el dios de tu universo. No es hacerse tarado, es hacerse mago. ¿Está claro? Y en nombre de las señales es muy fácil engañarse. Quiere decir que no tengo que ir a la fiesta. Y si tú y yo estás cagado de miedo de que no vas a encontrar la mujer en la fiesta que te van a rechazar, te va a mandar la señal para que no encuentres el colectivo a tiempo, el omnibus, para que te olvides. Y entonces, no tengo que ir, ¿viste? La señal me dijo que no. ¿Desde cuándo las señales dicen para dónde tenés que ir? Las señales dicen para allá que de Andalucía. No dicen para allá, para Andalucía. ¿Estás claro? La señal dice para dónde vas, no para dónde tenés que ir. No te olvides. ¿Eh? No te olvides.